... ... ... ¡Vamos! ¡Dale! ¡Donata! ¡Donata! ¡Sony! ¡Sony! ¡Rápido! ¡Quizá la bata, Sony! ¡Dale! ¡Muchiquita, eh! ¡Vale, dale, dale! ¡Estoy viendo! ¡Quieto ahí! ¡Quieto! ¡BOOOOOO! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Listo! ¡Pago paciencia ahora! ¡Listo! ¡Windad! ¡Adelante Kevin! ¡Bien! ¡Bueno! Llega, eh, llega Vamos al primer palo Arriba Arriba, arriba 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 ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Arriba, Renato! ¡Bien! ¡Está listo! ¡Está listo, está listo! ¡Bien! ¡Fuera, está listo! ¡Ah! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.